Aries, mira me gusta mucho este 3 de oro, te invita a lo que es la espiritualidad, pero como sale la carta del diablo, te dicen que tengas mucho cuidado con energías negativas. Yo no te voy a darle fuerza a lo que es el tema de la magia, brujería, esas cosas, porque no señor, la mente puede todo y por encima de Dios no hay nada. Así que hay que tener mucha fe, mucha conexión con Dios, con los ángeles, los arcángeles y esas energías negativas, esa gente envidiosa, chismosa. Mira, tu hilito rojo, que esto nunca puede faltar del lado izquierdo, que es el lado por donde recibe, las campanitas tibetanas, eso lo puede hacer en las esquinas, colocar este hielito, tirar hielo en las esquinas de la casa. También de alguna manera tener una medallita de la Virgen Milagrosa o una estampita de San Miguel Arcángel, algo que te dé fe, que te conecte con tu fe en la pareja. Sale que van a tener una discusión, pero después se supera el conflicto porque es un malentendido de un chisme. No te estés conectando con chismes de terceras personas que se vieron a tu pareja en un sitio, no señor. Y lo que te dicen que es la salud cuidarte, el estómago y sobre todo problemas de intoxicación. Recordemos que la piel cuando se brota son energías negativas que están contenidas y salen, entonces vamos a tratar en lo posible de tomar algún depurativo para desintoxicar nuestro organismo como debe ser. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del enfoque. Enfocar, enfocar, cuando colocas tu intención y tu atención en lo que realmente deseas, créeme que eso se va a dar, eso se va a cristalizar porque es mente sobre materia. Debemos entender que cuando tú proyectas desde el corazón y visualizas desde la mente, cuando tienes esta conexión es como un anclaje, un engranaje perfecto para que esa situación se pueda dar. Lo importante es que lo sientas, que lo creas y que entiendas que eso te lo mereces y que eso está dado para ti porque el universo siempre te va a dar los mejores regalos de tu vida.